Música Diversas joyas ancestrales guardan los municipios del Estado de México. Una de ellas son los tradicionales temazcales que se encuentran en San Francisco Oxtotilpan, en el municipio de Temazcaltepec. Sus propiedades curativas son lo que más caracteriza al famoso temazcal, el cual es un cuarto elaborado de adobe en el que se introducen piedras de río o tepalcates, que no es otra cosa que trozos de piedra hecha de barro. Estas son calentadas con leños hasta que alcancen un color rojizo. Es entonces cuando las personas pueden entrar al temazcal acompañadas de hierbas con propiedades curativas. Ya adentro se agrega agua caliente a las piedras para que suelten vapor, el cual es el encargado de hacer sudar el cuerpo, liberando de esta manera todo tipo de toxinas que pudieran resultar dañinas. El temazcal igual es medicinal, sirve para cuando uno tiene gripa, dolor de garganta, si alguien se fractura el pie o tiene una cortada. Ahí dentro del temazcal con el vapor va sanando, lo va secando la herida y hace que sane más rápido. Para los ancestros de los habitantes de este municipio, el uso del temazcal era casi rutinario. En la actualidad, las nuevas generaciones se están olvidando de dicha práctica. Sin embargo, todavía existen personas que no quieren dejar de lado estas costumbres, sobre todo por el poder curativo que representan. Pues casi nosotros lo usamos casi para bañarnos, digamos, cada ocho días, los fines de semana. Sí, lo utilizamos para bañarnos, ya en caso de que tengamos un dolor de pies, o en este caso ahorita de fríos, que es dolor de garganta. Entonces ahí lo utilizamos, recibimos el vapor por medio de la boca, se va hacia la garganta y al otro día amaneció uno como si nada. Es así como el temazcal se ha vuelto tan importante para los habitantes de San Francisco Oxtotilpan, pues además de ser una herencia de sus antepasados, los ayuda a sobrellevar los embates de la vida cotidiana. De tal forma, hacen una atenta invitación a todas aquellas personas que quieran tener una nueva experiencia y deseen probar tan aclamadas propiedades curativas. El día que gusten venir, serán bien recibidos, aquí los atiendo, y bueno, pues el temazcal está disponible para todos los que gusten venir. Para TV Urbana Noticias, Jessica Pino.